La Comuna de Acebal ya está aplicando desde el mes de enero el programa Santa Fe Más en la localidad de Acebal. Como ustedes saben, es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, gestionado por el presidente comunal Daniel Siliano. Y bueno, respondiendo un poco al requerimiento del gobernador Omar Perotti de federalizar este programa que antes se aplicaba, pero en otras localidades en una escala mucho más pequeña. Así que bueno, aprovechando el acompañamiento, el fuerte acompañamiento del gobernador Omar Perotti con el senador Marcelo Lewandowski, Acebal actualmente tiene 6 talleres con la incorporación de uno más, así que tendríamos una totalidad de 7 talleres. Y los participantes, el número de los estudiantes que estuvieron transitando durante este periodo. Aproximadamente tenemos 70 alumnos. Con la incorporación de este nuevo taller seguramente se va a incrementar. Tenemos un taller de paisajismo, un taller de calzado, un taller de reciclado, huerta orgánica, se incorpora en el de operador de PC y junto con el Club Estrella se va a llevar a cabo el taller de albañilería. Muy bien. Y hay que tener en cuenta que se suma a esta situación una beca que acompaña también, ¿no? Sí, el objetivo del programa es coordinar lo que es el tejido social, el sentido de pertenencia, la contención de las y de los jóvenes de manera interdisciplinaria. Como contraprestación se incentiva a los chicos con una beca que es de 3.000 pesos, que actualmente las están cobrando en el Santa Fe Servicios, pero el objetivo es que todos tengan una tarjeta de débito para que las puedan cobrar en cualquier cajero. El objetivo no es el asistencialismo, es decir, le pagamos para que vayan a un curso. No, el objetivo es incentivarlos para que lo puedan utilizar en la compra de herramientas, los chicos utilizan muchos insumos en los talleres. O sea que la mayoría de los chicos lo utilizan en la compra de algún tipo de insumo para poder continuar con el cursado del taller. De ese modo ingresan al mercado laboral. El objetivo del programa es este, es capacitarlos para continuar, buscar una mejor calidad de trabajo, enseñarles un oficio y poder autoproveerse el trabajo. Así que, bueno, realmente muy contentos, haciendo una evaluación con Daniel y con Juani, ha sido un impacto social en las jóvenes y en los jóvenes importantísimo. Además, esto de crear el tejido social, el sentimiento de pertenencia. Por ejemplo, los chicos de paisajismo están trabajando en la plaza, en los distintos espacios públicos, pero en la plaza Rogelio Siliano. Y la verdad que ese sentimiento de pertenencia, de tener su proyecto plasmado en una plaza que va a quedar para las futuras generaciones, es un orgullo terrible para los chicos y, bueno, para la comuna también. ¿Cómo hago para inscribirme? Bueno, vamos, lanzamos una nueva convocatoria de cualquiera de los talleres, menos el de operador de PC, como es presencial y tenemos pocos cupos, no podemos abrir, pero sí, para todos los otros talleres pueden inscribirse acá en la comuna los días miércoles y viernes a partir de las 7 y los días jueves a partir de las 10 en el CCC, también van a estar las chicas ahí recibiendo inscripciones. Está dirigido a jóvenes entre 16 y 30 años. Bien, ¿y la modalidad va a ser virtual o ya presencial? Mira, actualmente están trabajando en burbujas, se estuvo trabajando de manera virtual, obviamente por la situación que todos ya conocemos, pero actualmente cuando vuelve la presencialidad a las escuelas, volvió la presencialidad también a los cursos, pero con burbujas. ¿Hay un cupo máximo por taller a tener en cuenta? No, actualmente no estamos teniendo. Si bien al principio hubo muchas inscripciones, actualmente algunas fueron algunas bajas, otras altas, así que a todos los convocamos que se inscriban, que prueben si les gusta, aprenden un oficio, tienen un cursado, se integran a la comunidad y realmente por ahí la experiencia de los jóvenes, que algún día también me gustaría que puedan preguntárselo a ellos, es fabulosa, es fabulosa. Así que bueno, los invitamos a todos para que vengan a inscribirse.